En el Día Internacional de la Mujer Indígena, entrevistamos a la señora Leticia Hernández González, quien proviene de la comunidad indígena de San Miguel Tenango, perteneciente al municipio de Zacatlán de las Manzanas. Ella nos comenta cómo es pertenecer a una etnia o comunidad indígena en estos tiempos. Pues nosotros allá tenemos que ir a trabajar en el campo, tenemos que ir a dar de comer los trabajadores y trabajar, bueno, más que nada trabajar para los hijos igual. Y pues en la casa igual, todo el quehacer tenemos que hacer. ¿Cómo contribuyen las mujeres indígenas en el mantenimiento y transmisión de sus tradiciones? Las culturas de lo que había antes, pero las partes ya no sabemos todo, pero lo poquito que sabemos, pues es, bueno, es poquito, la verdad ya es poquito lo que sabemos. Ya no es como antes sabíamos, no, pues las culturas se hacen esto, ya no, antes había más y pues ya nada más nos platican cómo se hacían las cosas, pero realmente ya no, ya nosotros ya no sabemos. Es por ejemplo, yo me lo imagino como los comales que hacían, no, comales, ollas, este, sí, comales y las ollas que hacían ahí en San Miguel Tenango, pero nosotros ya no sabemos. Es como la, este, la idioma que hablamos en náhuatl igual, muchas palabras nosotros ya no sabemos. Y nuestros hijos también igual ya no, ya no saben. ¿Cómo contribuyen ustedes como mujeres indígenas, pues para fomentar la lucha por los derechos? ¿Cómo realizamos todo eso? Yo creo que trabajando, no, pues este, a veces nos invitan a ir a trabajar y nos invitan, este, es por ejemplo, como ahorita se organizan a juntar la basura también, ¿no? Es, pues, hay que limpiar entre, entre, entre todos, este, se avisan, hacen grupos para, para hacer, este, limpieza, para hacer, este, para juntar basura, para limpiar más que nada, para que esté limpia en nuestra comunidad. Y, pues, en esa manera, pues, a lo mejor la gente ve y tras, se, se dan cuenta que trabajan. ¿Ustedes como mujeres indígenas, cómo se apoyan entre ustedes y la comunidad para que sus decisiones o sus necesidades sean escuchadas? Pues, yo digo, pues, lo haríamos, no sé, como que, más que nada nos apoyaríamos, nos apoyaríamos como mujeres, este, pues, platicar y, pues, más que nada, comunicación, tener comunicación y, y saber que todos tenemos el derecho, no nada más unos y unos no, sino que hay que apoyarnos como mujeres, ¿por qué? Porque somos, somos, este, indígenas y trabajamos, la verdad, sí trabajamos. Tanto las demás compañeras trabajan, nosotros también, y yo digo, pues, hay que platicar, este, comunicarnos. ¿Usted ha recibido rechazos por, pues, pertenecer a una comunidad indígena? Pues, gracias a Dios, no, hasta ahorita, no, en mi vida, no, no hemos tenido rechazos, no, bueno, en mi parte, no, no, gracias a Dios, no, siempre. No sé, como que sí les gusta la, la vestimenta que tenemos. ¿Algún mensaje final que quieras dejar, pues, para que valoremos como ciudadanos el trabajo de las comunidades indígenas? Al, este, pues, la verdad, sí, este, más bien que valoren los trabajos que, que hacen, porque, pues, sí, es, este, muy trabajoso, muy, este, necesitan tiempo para hacer. Y, pues, yo invito que, pues, a lo mejor el precio siente muy caro, pero realmente no se termina en un día, sí se tarda. Es como las nahuas, las nahuas, sí se tardan haciéndolos, las cintas igual, fajas igual, las blusas, es, es, es muy trabajoso, ajá, muy detalloso. Por último, preguntarle, ¿usted se siente orgullosa de sus raíces indígenas? Sí, la verdad, sí, sí, porque somos mujeres que trabajamos, no nos dejamos, sino que luchamos. Si no encuentro, no puedo trabajar en una parte, busco la manera en otro lado, en el campo, en lo que sea. Pero, sí, las mujeres, sí, la verdad, sí, muy luchonas. ¿Pero tenéis que ser orgullosa de sus raíces? Sí, sí, muy trabajadoras, sí.